Tú me dejaste de votar cuando te necesitaba Yo vicepresidía y ahora me voy pa' casa Tú te quedaste sin mandar cuando menos lo esperabas Cuando más lo querías te has quedado con las ganas ¡Toma coletas! Yo me creía estratega del Copón Y he sumado menos que Rejón Ya te estás riendo mucho, Pedro, déjalo Si quieres vete con mi avión Que la tumba del fascismo iba a ser Madrid Pero al final me va a enterrar a mí Hay un sitio donde puedes ir a presidir Una escalera de vecino en Chamberí Tú me dejaste de votar cuando te necesitaba Yo vicepresidía y he quedado quinta fuerza Yo era cuarta vicepresidencia Y ahora hay quien ya me está buscando residencia Venir aquí era toda una apuesta Y Ayuso te ha cortado la coleta Porque he sumado con Vox Fuera los progres Porque he sumado con Vox También los pobres Porque he sumado con Vox Fuera los menas Porque he sumado con Vox Roban abuelas Tú me dejaste de votar cuando te necesitaba Yo vicepresidía Y me han dado la patada Tú te largaste pa' mandar Y ahora no tienes nada Te quedas con Ayuso A ver cómo te apaña No No No